Es tiempo de los saludos. Un saludo para Juanita y David Palafox de Grilly, Colorado. También un saludo muy especial para Natividad Aguilar. Gracias por escucharnos. Para Antonia Soriano. También para Ana Vargas con mucho cariño que nos escucha todos los días allá en Washington. Para Eric Peña, hasta la ciudad de Santa Cruz, Bolivia. Qué linda gente que nos siguen desde tan lejos. Para Humberto Briseño, hasta la Ciénaga de Flores, Nuevo León. Arriba, Nuevo León. Un saludo para toda la gente de Fresno, California. Y también para Pancho Ramírez de New Jersey. Muchas gracias por escucharnos. Saludos a todos. Oh, también saludos para la gente de allá de Colorado. Que andan allá en el petróleo. Pues dicen que trabajan en el petróleo. En el petróleo. Vámonos. Que no vayan a fumar, eh, por favor, porque se incendian. Que no fumen el petróleo. Que no fumen porque se queman. Vámonos pues. Las canciones que a ti te gustaban. Coman en mi serenata. Siempre acá en rea. Vámonos. Vámonos. Se volviendo, el viento también se llevó a tu querer Cuando tú me querías más estrellas Se nació las bellas y la regresó Hoy me alumbra más que las estrellas El sol y la luna, la luz de un fuego Pasapalados, las que no me hiciste conmigo ¿Quién sabe, Dios? ¿Quién sabe, Dios? Pagarás en tus noches oscuras Cuando todos sepan cómo me apagaste Para entonces no hay quien te cante Y habla de estrellas de luna o de sol Para entonces quisiera mirarte Pidiendo en el cielo la luz de un farol Pasapalados, esta hermana te hiciste conmigo Y el Señor, el Señor Lo que te va a pasar por castigo Pagarás en tus noches oscuras Cuando todos sepan cómo me apagaste Para entonces no hay quien te cante Mi Dios habla de estrellas de luna o de sol Para entonces no hay quien te cante Para entonces quisiera mirarte Pidiendo en el cielo La luz de un farol Pidiendo en el cielo Pidiendo en el cielo Gracias.